Estamos aquí en el encuentro regional de la Alianza para el Gobierno Abierto Nos acompaña Javier Arteaga, nuestro aliado muy cercano en la agenda de innovación política y en el proceso de paz en Colombia Sobre todo para que se entienda que el gobierno abierto no solo tiene que ver con temas de transparencia ni con tecnología, sino que todos esos procesos sociales, esos procesos donde se involucra la participación ciudadana donde se involucra temas de espacio público también son una forma de gobernar alternativa y también hacen parte de lo que consideramos gobierno abierto